¿Qué piensas de la hinchada de un serie de deportes? No, que bueno, que es muy seguidora, que me sorprendió la verdad la cantidad de gente que hay, ¿no? Por ahí no me había tocado el año pasado, uno lo veía, pero no sabía que era tan así. Y hoy que estoy con esta camiseta, a dónde voy, hay hinchas de la U que, bueno, que te demuestran el apoyo, que te demuestran por ahí el cariño, que bueno, que obviamente que piden también. Así que, bueno, tengo para decir eso las cosas de agradecimiento a la gente, ¿no? Que me trate tan bien y que eso me motiva muchísimo. Y bueno, obviamente que uno se siente con ganas de contribuir de cariño, de hacer bien las cosas. Y bueno, y eso está claro que voy a dejar todo por la U, por esta camiseta. Y bueno, esperemos que salgan las cosas y le pueda retribuir el cariño que tienen conmigo. Una de las últimas preguntas, Pablo. Bueno, al margen de que a nadie le guste ser comparado con otro jugador, en tu caso, hay muchos hinchas que ven en ti como al nuevo Solano. ¿Tú qué puedes decir? No, bueno, me pone contento que me comparen con un grandísimo jugador como él y que me tengan mucha confianza. Eso para mí es muy motivante y gratificante. Pero no, yo creo que vine a hacer mi propia historia acá, en la U. No sé si mejor o peor o lo que sea, pero bueno, yo quiero de a poquito. Me puse objetivos cortos, primero la pretemporada, arrancar bien el torneo, ganarme un lugar en la gente, ganarme un lugar en el club. De a poco, creo que de a poco es la mejor manera, arrancar haciendo las cosas bien, trabajando muy a poco. Y bueno, después se verá. Ojalá que sea todo como uno lo tiene planeado. Otro usuario nos pregunta, ¿por qué el cambio de un equipo campeón como la San Martín a uno como la U? Son difícil cosas de explicar porque, bueno, por ahí pasa más por una intuición, las ganas de ponerse una camiseta. Y eso es lo que me pasó por ahí, ¿no? Esa pregunta me la hicieron varias veces. Y bueno, creo que también que me hayan querido. Desde el primer día que se dijo que yo podía venir a la U, la gente siempre me insistió para que venga, la gente siempre me apoyó. Bueno, los dirigentes se mostraron muy interesados en mí, en que querían que me ponga esta camiseta. Fue todo. Creo que el entorno fue lo que me motivó. Me dieron muchísimas ganas de estar acá. Así que, bueno, eso es... Por eso tomé la decisión, ¿no? Porque así lo sentí, en verdad. Es así. ¿Jugarías por Alianz? Creo que no. Con el cariño que me tiene la gente, con la expectativa que hay sobre mí. Obviamente que ponerme la camiseta de la U descartaría toda posibilidad de jugar por Alianza. Más allá de que, bueno, que llegué acá. La camiseta que me gustó fue la de la U. La gente de la U fue la que siempre me trató bien y siempre me quiso en su equipo. Así que eso yo no lo defraudaría nunca. Ahora, Pablo, ya para terminar, te pedía un mensaje ya para nuestros usuarios que nos están viendo a través de Deport.p. Bueno, más que nada, saludo ahí a la gente, ¿no? Para que apoye al equipo. El equipo está trabajando con muchísimas ganas. Trabajos durísimos de petemporadas. Así que, bueno, esperemos que todo siga así y podamos dar mucha alegría a la gente. Así que, bueno, saludos para todos los oyentes de Deport.